Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar una comparación de un cable de conexión de prueba eléctrica Fluke TL175 y un Fluke TL71. A veces nos surgen dudas y queremos saber cuál de ellos comprar. Pues al término de esta comparación vas a saber cuál te conviene según tus necesidades. No olvides suscribirte al canal y darle un like. Empezamos. Vamos a ver los siguientes puntos. No voy a repetir las letras que ven ahora mismo en la pantalla, ya que lo vamos a ver punto por punto. Tenemos el review de este cable de conexión de prueba Fluke TL175. Te invito a verlo para que tomes una decisión más acertada en tu compra. Longitud. En el Fluke TL175 la longitud del cable de prueba eléctrico es de 122 centímetros. Y en el Fluke TL71 la longitud del cable de conexión de prueba eléctrico es de 100 centímetros. Grosor exterior del cable. Como pueden ver en la imagen que les muestro el grosor de este Fluke TL175 es de 3.65 milímetros. Y el otro modelo TL71 es de 3.55 milímetros. Prácticamente son iguales. Variando solo 10 centésimas. Flexibilidad. En ambos internamente los hilos de cobre son muy finos. Aparte de que el cobre es muy maleable, ayuda a la flexibilidad de la silicona. Esto en los dobleces. Ambos cables de conexión de prueba eléctrica son de silicona y permanecen flexibles incluso en condiciones de mucho frío. Según Fluke es de hasta menos 20 a 55 grados centígrados. También pueden ver si lo estrujo con la mano. Vean cómo vuelve a su posición original. Esto en los dos modelos. ¿Cómo lo pueden estar viendo ahora? Categoría El Fluke TL75 presenta una categoría K4 600 voltios y K3 1000 voltios con el protector de la punta extendida. ¿Cómo lo pueden ver? Sin el protector de punta extendida es de K2 1000 voltios. En el Fluke TL71 presenta una categoría K4 600 voltios y K3 1000 voltios con el capuchón colocado o los capuchones. Sin el capuchón sería de K2 1000 voltios. En este cable de conexión de prueba eléctrica el triángulo con el signo de admiración dentro del rectángulo te advierte que tiene que estar puesto el capuchón para las categorías que te indica dentro del rectángulo. Amperios Ambos cables de conexión de prueba eléctrica soportan hasta un máximo de 10 amperios Como lo pueden ver ahora Facilidad para cambiar de categoría Este modelo TL175 presenta una ventaja al cambiar de categoría ya que el cambio se realiza al hacer girar la parte delantera como lo pueden apreciar ahora y escuchen bien que se oye un clic Esto es para indicarnos auditivamente que se ha terminado el proceso de cambio de categoría y que no se va a mover Este modelo siempre nos muestra la categoría en la que se encuentra como lo pueden apreciar Solo nos muestra la categoría seleccionada Ya que la otra categoría que no se encuentra seleccionada este plástico lo tapa como lo pueden apreciar como lo pueden apreciar El otro modelo TL71 presenta una desventaja ya que para aumentar la categoría se tiene que colocar el capuchón Aparte de eso es muy fácil perderlo O dejarlo olvidado en algún lugar de trabajo Esto les comento por experiencia El contorno que es macho como lo ven ahora y que se introduce en la muesca de la punta se desgasta muy pronto esta parte perdiendo el agarre o la sujeción firme que debería tener siempre Ahora mismo le cuesta porque es nuevo Hay que hacerlo con un poco de fuerza Pero al cabo de muchos usos esto sale con mucha facilidad perdiendo la categoría que nos muestra en este rectángulo y solo quedando en esta categoría K2000 voltios ya que sin la capucha como hemos mencionado hace un momento perderíamos lo que nos indica el rectángulo aislamiento eléctrico Los dos modelos presentan un indicador de desgaste exterior de los cables y vamos a verlo Fíjense Ahora vamos a ver el otro modelo Los cables están recubiertos por dos capas de aislante de silicona como lo pueden apreciar El color del contraste interior queda expuesto cuando los cables tienen muescas marcas u otros daños que hagan que sea necesario sustituirlos como lo pueden ver ahora Música 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 Estándar de conexión Ambos modelos de cables de conexión de prueba eléctrica presentan conectores universales en ángulo de 90 grados y compatibles con todos los instrumentos que acepten conectores machos aislados de 4 milímetros tipo banana la suavidad y firmeza de conexión es buena es buena como lo pueden apreciar ahora Cuerpo de la sonda de prueba eléctrica la punta la punta metálica es de latón niquelado y cuando se desgasta el níquel queda con este aspecto que ven ahora esto se los comento como curiosidad pero no influye en nada su funcionamiento ni el uso obviamente el Fluke TL-175 no es maleable pero es firme con lo referente al tacto en la parte delantera no es tan suave debido al material que es de un plástico rígido en la parte superior es más suave ya que es de silicona excepto la parte amarilla que también es de un plástico rígido pero la parte negra es de silicona y es suave al tacto no sé si se aprecia pero si trato de hundir mi uña vuelve a su posición original el Fluke TL-71 es maleable pero no de una manera fácil se tiene que hacer un poco de presión como lo pueden ver ahora para poder curvarlo unos milímetros con lo referente al tacto es suave ya que todo el cuerpo es de silicona excepto esta parte roja o esta parte negra que es de un plástico rígido pero lo demás la parte gris es de silicona y suave no sé si se aprecia pero si trato de hundir mi uña vean que vuelve a su posición original guarda dedos este modelo Fluke TL-175 presenta unos guardaderos paupérrimos pudiendo desplazarse tus dedos hacia la zona viva o de tensión o intensidad eléctrica en un descuido o por una fuerza excesiva al creer que la parte metálica no realiza un buen contacto el otro modelo el TL-71 presenta un guarda dedos más generoso como lo pueden ver cumpliendo su función los he visto mejores pero por no salirme de esta comparación simplemente les comento que vean el tutorial de la sonda de prueba eléctrica con fusible y que está en este mismo canal amortiguamiento del cable con el cuerpo este modelo que ya hemos repetido muchas veces presenta una ventaja ya que es muy maleable en esta zona esto es una ventaja ya que la mayoría de sondas suelen romperse por estos extremos ya que es donde más se repite los dobleces involuntarios por el uso a mi parecer esta sonda duraría más en el tiempo el otro modelo el TL-71 en cambio es más rígido es algo maleable en esta zona pero no lo es tanto como el TL-175 seguridad el diseño de seguridad cumple con las normas de la comunidad europea no lo trae serigrafiado en el cable de conexión de prueba eléctrica ni tampoco en el cuerpo ni los capuchones pero está en el estuche original como lo pueden ver ahora tampoco trae serigrafiado el sello de un laboratorio independiente en el cable de conexión de prueba eléctrico ni tampoco en el cuerpo o capuchones pero lo trae en el estuche como lo pueden ver ahora accesorios que se pueden conectar la posibilidad de cambiar de puntas es importante ya que podemos utilizarlo para diferentes escenarios como ejemplo vamos a conectar los accesorios que trae este kit Fluke modelo TL-80A-1 y que tenemos el análisis en este mismo canal échale un vistazo vamos a conectar esta pinza tipo cocodrilo en este Fluke TL-175 y como pueden ver entra a la perfección entra a la perfección en el TL-71 no lo vamos a probar ya que este kit viene con el cable de conexión de prueba eléctrica TL-71 también vamos a probar la otra punta que son para mediciones en circuitos SMD como pueden ver también entra a la perfección y se oye el clic si son observadores verán que el TL-75 tiene una rosca en la punta de metal del atón niquelado hay accesorios como esta pinza tipo cocodrilo que tiene rosca no sé si se aprecia a simple vista es muy difícil observarlo pero esto hace más fiable la conexión obviamente ante tirones hay otros modelos igual como esta pinza tipo cocodrilo que no tiene rosca que tenga rosca o no tenga rosca no influye en nada la compatibilidad que se pueda conectar como lo pueden ver ahora ahora vamos a conectar la pinza cocodrilo que tiene rosca y como pueden ver entra y sale fácilmente pero entra seguro no es que quede flojo o suelto y para mayor seguridad lo puede enroscar como lo pueden estar apreciando llega un momento que ya no se puede enroscar más y esto lo hace más seguro frente a tirones como lo pueden ver vamos a retirarlo y ahora sale fácilmente también esto no influye en nada que se pueda conectar al TL-71 tanto el que tiene rosca como el que no tiene obviamente los dos entran perfectamente como lo pueden apreciar si se da un tirón fuerte sale vamos a probar el otro el que no tiene rosca y también entra fácilmente como lo pueden ver fácil no quiere decir que quede flojo o suelto queda sujeto muy firme tanto en esta sonda como en la otra la pinza tipo cocodrilo con rosca lo único que hace es aumentar la eficacia frente a tirones esto ya queda a tu criterio yo solo te muestro si te puede ser de utilidad esta opción que tiene el Fluke TL-175 ohmios en el cable de conexión de prueba eléctrico vamos a comenzar con el Fluke TL-175 y vamos a tocar las puntas rápidamente e intermitentemente como lo pueden escuchar ahora vamos a cambiar el cable de conexión de prueba eléctrico y vamos a probar este Fluke TL-71 esto también depende del multímetro en este caso la prueba se está realizando en un multímetro Fluke 87V conclusiones finales bueno amigos espero que esta pequeña comparación te sea útil para poder escoger o decidir si estos cables de conexión de prueba eléctrica te será de utilidad o necesitas otro modelo si te ha gustado esta comparación dale un like así lo tendrás en tus favoritos cuando lo quieras ver otra vez compártelo en tus redes sociales no olvides que en mi canal tengo muchos más vídeos sobre diferentes tutoriales suscríbete al canal activa la campanita así no te perderás ningún vídeo que publique muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima no te perderás si no te perderás